Y no va a que hará yo Tueño indiscutible de la punta gracias a la victoria de visitante frente a su rival de barrio Barcelona se prepara para seguir su objetivo Estamos a tan solo un punto de clasificar a la liguilla final A continuación recordemos los momentos más vibrantes del último clásico en el Monumental Veamos ¡Aplausos! 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 Bueno por supuesto para toda esa linda hinchada de Barcelona que lo llena de emoción a quienes estamos acá adentro trabajando por el plantel Un cordial saludo y por supuesto decirle pues que este es el verdadero programa, el programa oficial de la Tierra ¡Aplausos! 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 Y que todo está mal, entonces, todo el día. Puedo sentir, cada rito, cada amor. Como si lo bateara yo, y se me sale el corazón. Puedo decir, que en la zona puedo volar. Es mi posición, listo para ser campeón. Recuerda, si te perdiste en nuestro programa, ahora podrás visitar www.bsc.es, la página oficial de Barcelona. Y podrás disfrutar del ídolo otra vez. Ha llegado el momento de abrir una ventana a la hinchada más grande del país. Donde podrás expresar lo que sientes por el equipo de tus amores, Barcelona. Aquí, la voz del hincha. Realmente, el Clásio ha despertado un enorme interés. Creo que nosotros, como hinchas de Barcelona, estamos confiados y convencidos que el equipo va a ganar. El equipo, últimamente, en el último partido, ha elevado el nivel de juego. Y creo que por eso que vamos a ganar. Sí, Barcelona viene a hacer una buena campaña de lo que es visitante. Emelec está obligado a ganar, se va a acabar el campeonato. Lo puso que va a ser un partido muy interesante. ¿Qué es lo que está haciendo Barcelona? Yo creo que esta es la realidad de los dos equipos actualmente, ¿no? Barcelona venía muy bien, Emelec, por ahí, no hacía algo, no hacía nada. Y esta es la realidad de los dos equipos de ahora. Yo creo que no es sorpresa para nadie que el Clásico anterior fue una suerte completa de Emelec. Así que esta es la realidad, creo. Yo creo que ha sido un fin de semana histórico. Habían pasado más de 20 años que un equipo de la costa gane en Quito. El devolver el título nacional al basquetbol de la provincia es un récord en el primer año. Creo que eso fue histórico y los hinchas de Quito especialmente celebraron realmente a rabiar eso de ahí. También quiero agradecer a los hinchas que hicieron del básquet aquí en el Coliseo también una gran fiesta. Bueno, y eso, sumado a que ganamos en todas las categorías, sumado a que ganamos 3-0 aquí en el Estadio Capuel, creo que significa un fin de semana histórico. Histórico de resultados, ¿no? Ya no hay palabras, resultados. ¿No ves más cerca de la específica de la liguilla? Yo creo que sí, yo creo que ya contra Sogues, sumando cualquier punto estamos adentro, ¿no? Y eso es lo importante, ya que Barcelona esté en la liguilla, que ya dejemos el pasado atrás, nos enfoquemos en esos 10 partidos que vienen, y creo que estamos cerca de ser unos grandes protagonistas. ¡Gracias!